Y la dirección de Francisco Herrera Díaz, con todos ustedes, la Chirigota de Cádiz, los que se mueren por un premio. ¡Gracias! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Mi tesoro! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Qué ruina más grande! Me levanto para el currero porque ellos me den alarma, escucho el sonido del avance. ¡Mi mujer me va a ver! ¡Mi mujer me va a ver! Yo le he dicho que me dé el pilduro pa' ver si saco la especial. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Yo juego a la bonoloto, también a la primitiva con la quiniela del fulgo. Que es que a mí me tiene loco. Al gordo juego una harta, al gordo juego una harta, al gordo de la primitiva. ¡Cojones! ¡Tú no te vayas a equivocar! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Estoy hecho un desgraciado porque me gustan las máquinas, lo juro por mi mar, hasta las que hacen los descafrinaos. Y cuando saco la especial, quiero que esté vacío el bar, para decirle al camarero vacilando, Felipe por la convidad. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Y aquí me tiene otra de otro año, con musiquita chirigotera, quien no ha tenido un desengaño. Por eso la arma la traigo nueva, que yo te canto porque eres guapa, porque te llevo en el sentimiento. Mi chirigota no es parraga, porque yo diga que hago en los muertos. ¡Cai, niño! ¡Con cuerpo con alegría! Así me tiene vestido, traigo otra ludopatía. ¡Pa' cantarte cositas! Hay las que me parejan con estas maquinitas. ¡Pa' alegrarte la fiesta! Yo me he harto de partías, yo me he harto de cambiar. ¡Pero caí 01 yguería! A ti no te cambio por nada, a ti no te cambio por nada. Mira como todo, hay este botón, pero mejor tocas el torreón que el acordeón, pa, 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 pa. Pa' aún dar mucha partida yo me halto de cambiar, contigo que yo no puedo, porque no te cambio por nada, porque no te cambio por nada, porque no te cambio por nada. ¡Gracias! 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 ¡Calma a loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, diventa! ¡Vamos, vamos! Y el nuevo llega a febrero y con otro tipo y con otra historia Vuelvo pisando la gloria y aquí me tiene un añito más Porque algunos quisieron, hoy empiezo de cero Y vuelvo como nuevo al carnaval Tiene un troperito muy viejo, un recuerdo tengo guardado De esos arañitas y ligoteros Arañitas que no escalaron, pero las pinitas sacaron Con los titanitos y los carpinteros Los quince en la piera, eso es normal Y un cuarteto de semifinal Y vuelvo a cantarle mis canciones A aquel que las quiera escuchar Hoy me muero aquí por ese premio De que solo guste mi cantar Que por ti caí de mi alma Me callé la boca y me apetejo la chirigota Canta que las dos, mis compañeros Que si aquí me cortan las piernas No cortan mi mano ni ningún febrero Y se pauten Que llevo esperando un año entero Pa' poder curarme en la herida A ver yo me chido, pero Que beso para cantar, que me acordearte Mira o vearte, que si capaz de lo que es Te quiero Que si aquí me cortan las piernas ¡Gracias! 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 Ya va saliendo el moreno, el barrio está lleno y suena campana. Banderita en la ventana, termina el himno y se levantó. Se mete pa' San Pablo, entra en hermano Ignacio y en la plaza de Pinto se meció. Pasa por la calle Pastora, dobla pa' la calle Las Rosas, Sagasta y Hospitalitos Mujeres. Hay que vivan mis cargadores, ya están en la plaza las flores y a mis cristos les sobran los claveles. Y de compañía catedral, donde en su maera marcarán las horquillas de cuatro viñeros. Nuestro estilo más que singular, de Santiago va pa' Candelaria, montañer y listos los atrás. Que la tarde se ha estremecido, el sol se ha escondido, cayó la noche en el horizonte, lo iluminó la luna lunera. Y su madre lo va llorando, y se limpia con su pañuelo de seda. Ella llegó al barrio donde está la careta, donde con la brisa se limpia el cargador y marilleta. De esa peli pa' su casa, con mil milagros a la espalda y bañaito va de seda. Aplausos. 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 Gracias. Nosotros cantamos regular, pero esta gente son unos máquinas todos, ¿eh? ¿Va a cambiarme, polla? Mira, perdona, que empezó a cantar a las 10 de 95, ¿sabiste la del numerito que ha salido? ¡Vamos! ¡Vámonos, bolitas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos! 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 mi tío Paco, donde siempre tocan la máquina del tabaco. Fui a un médico de pago porque tengo un huevo hinchado, es el izquierdo, fue de un esfuerzo me lo dijeron y la verdad yo no lo comprendo. Y es que no me entra que de un esfuerzo, qué tontería, se ponga el huevo como un cartucho de chuchería. Y por día, ¿qué pasa? Más va creciendo el primavera, mi niño chico a mí me lo vio y le dio a su madre, oh ma, yo quiero esa riñonera. Antes de ayer se puso de una manera, que en vez de calzoncillo, me puso una madroñera. Y dio mi mujer, porque chiquitita es la fritonera. Tú eres del Madrid, tú eres del Barcelona, tú eres del Valencia y tú eres del Santa de Vigo, y yo soy del Recreativo. ¡Hace poco con mi suegra! ¡Hace poco con mi suegra! me ocurrió una gran desgracia. Fui de viaje a Tierra Santa, Jerusalén, eso pa' cagarse en todas sus cartas. Yendo por la calle, de repente se cae mi suegra. Está inconsciente, pero al minuto ya estaba muerta. Dice la embajada que pa' traslado en el cadáver tengo que pagar cinco mil euros y la embajada que a mí me dio fue de puta madre. 150 euros Ir. O. C. 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 ¡Gracias! 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 Digo, está con ella un montón. El huevo com practice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Un, dos, tres, sí ¡Eres tú! ¿Has visto el móvil multimedia de la última generación? Capaz de mandar un mensaje a la cabina del corralón Viene con cámara incorporada Con un flap para fotos que hace clar y hace clic Capaz de echarle una foto a un lado en una paleta del popurrí ¡Vamos a ver cómo habéis salido! ¡Vamos a verlo deprisa! ¡Que no habéis salido, picha! Es un móvil carnavalero Carnavalero pa' todas sus cartas Cada vez que recibe un mensaje Aparece el magrego con una carta En fin, te tiene de todo Y pa' todo lo que te dé la gana ¿Tú todavía no lo tienes? ¡Yo tampoco este de mi hermana! Darla las tintan Llego así media vía Y nunca me toca nada, cada vez que me toca algo Yo me lo vuelvo a gastar, me llevo aquí todo el día Y no me ha tocado ni los limones, ni la pera, ni la sandía Aunque me está tocando un poco loco Mi mujer me ha dicho a mí que me puedo morir por esta enfermedad Que me ha escondido la máquina de escribir y la máquina de afeitar Y los otros días fue mi cumpleaños Ella se fue al mello y para hacerme un regalo El compa que tú quieras yo te voy a regalar A ver si así con las musiquitas te olvidas de las maquinitas De nuevo repetía el compa que tú quieras yo te voy a regalar La cuerda que eres cual me ha querés Máquina total, máquina total Me dio un aguantar Este fin de semana estuve en el bingo Me metí el viernes y salí el domingo En la sala del cuerpo aquí se me corta Cuando todos los bingos van para la gorda Formo de la ludopatía Allí muchos tienen manía Yo conozco a uno bastante enfermo Que cuando se pone a una tira el cartón Se arrodilla y se da un pape aquí Se pone bico y hace cuernos Ese no está una, ese está tonto de nacimiento Y conozco una mujer Y conozco una mujer Que eso es escandaloso Que cuando se pone a tres Empieza a tocarse el bolso Y cuando se pone a cuatro Tiene un puzcazo que es horroroso Y cuando se pone a una Cuando se pone a una No te lo puede ni marinar Se saca las cosas del bolso Y en un momento monta un bazar El premio la pobre esperaba A él le faltaba el 23 A la que la bola saltaba Ella le decía Dilo, joe Y el que le ajo sacaba Y lo frotó detrás del cartón Apareció en la pantalla El 23 con que le tocó La tía empezó a saltar No vea si daba brinco No se lo querían pagar Y lloraba del nerviosismo ¿Cómo van a pagarle Si cuando dijeron el 23 Ella dijo beca en el P de Bingo Y le dijo a la niña Que equivocaba, por favor, espere Repitieron el 23 Y encima ya diro Manolo Pérez ¡Avance, premio, escalera! En un recreativo Al que yo voy Se ve en la calle A través del cristal Y se ven pasar Unas plazotivas Que quiere que te diga Que incluso hasta me quitan La gana de uva Y en la misma mañana Solo a tenerle la cara Me pregunté Dios mío ¿Esto qué es? Llevamos una farda blanca Se le clareaba el tanga Y ahí por el cristal Yo le canté Ra, 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 ra Que viva los tangas Ra, 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 ra La piba ya se fue Y yo de palanca me equivoqué Vamos a hablar Contigo quería hablar Contigo quería hablar Eres mi ruina, tú me engañaste, tú me enganchaste Te ponía calentita, yo te echaba monedita Te volvía a enfriar, ya no me quedaba nada Y nada, dejado tú callar Llegaba a mi casa, mi mujer mosqueda Y las cosas de la plaza, Paco, ¿dónde están? Doscientos euros, en las maquinitas te lo gastaste ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco, gente y matarte! ¡Paco, gente y matarte! Me falta carne, no tengo frutas y no hay pescado Y encima tú vienes, tú colocado ¡Paco, ¿dónde has estado? ¡Qué gente de la plaza, vengo mareado! Y así mismo la vida, con embustes, cometidas y arruinado Por tu culpa, arruinado Me he dado tu muerto, que me ha asustado No me dejes esos sustos No me dejes esos sustos Te miras, escuchas las pulsaciones ¡Que te quito el enchufo y se te acaban los cojones! ¡Que no sepas una cosa! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero y que te quiero! ¡Que te quiero ese dinero! ¡Que te quiero ese dinero! Pero, te voy a hacer una moneda, hombre, te voy a hacer una moneda. Dame lo que quiera, dame el limoncito, dame la sandía o dame la pelita. Dame lo que quiera, pero no me doy fresita. Fresita no, por favor, que viene un polvorón con los flower power. Y es que por tu culpa yo me he vuelto un auténtico, un auténtico ludopata. Ludopata, mi historia toca fin, mi posburri se termina. No me quisiera ir, camino de bambalina. Ay, ¿qué le hago sin febrero? Me maquilla el corazón. ¿Qué le hago sin mi sangre? Corre igual que ese te loco. Oh, de nuevo me voy pa' la viña, me marcho pa' ese lugar. Sus casas son como las pieras, sus calles chiquitas, sin dudas el mar. El mar de los viñeros, el mar de las olitas, el mar de los pereros, el mar de las marquitas. El mar que ahora mismo a mí me marca, que compás, para decirte que el ludopata se va. Para decirte que el ludopata se va. El mar de las olitas, el mar de los perros, el mar de las olitas, el mar de los perros. ¡Gracias! ¡Gracias!